Dios le bendiga, mamá. Amén. Esto va al asiento, esto va a dar. ¿Estás alto? Sí, porque ya cantaron. You sang already. You're ready to play. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿Cuántos pueden adorar, eh? Gracias, hombre. Gracias, hombre. Dios le bendiga. Mi nombre es Pastor Marrero. My name is Pastor Marrero. I don't speak too much English, brother. He's speaking English better than me. Yo no hablo mucho en inglés, pero él habla mejor que yo. Estamos pastoreando con gracias y misericordia de Dios. En la iglesia pentecostal en las manos del alfadero. We've been pastoring, by the grace of God, in the hands of the Father. Entonces, en la ciudad de Somerset, New Jersey, estamos todos retirados. We're in the city of Somerset. We were at this place. I want you to know what forgiveness is. How many have experienced a forgiveness with someone? The more interesting thing is, how many have forgiven people? What have you felt in the moment that you've forgiven other people? What have you felt in the moment that you've forgiven other people? Or what do you feel that the person that you've offended don't forgive you? There's people that are inside of the church of God. They say that, I don't forgive. But I don't forget. I said, people, inside of the church, not outside. Inside the house of God. We are there to say, I don't feel that he is asking for forgiveness from the bottom of his heart. What way, what way do you want me to ask you? What way do you want me to ask you? Which way would you want me to ask you? How do you want me to ask you to forgive me? I don't want to receive your forgiveness. If I'm offending you, forgive me. But I need your forgiveness. Through that forgiveness, there are chains that are broken. Because if he offends me, there's a bondage that holds us together. Through that, through that offense that we transmit to one another. In other words, I could move from here to Puerto Rico. You forgive me. You offended me. But in Puerto Rico, I still see your face in face though. And it bombs. And what I feel like doing is, I want to send you a hot message. Because I'm forgiving you. Because I'm forgiving you. And listen for those that put this on Facebook. Diciendo, serve it. I've forgotten about what happened. and I don't want to listen to this. I don't care about this, 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 this. And if it doesn't matter, what you should have in your memory. It's your forgiveness. You're in God's 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 forgiveness. He said that in Salvador They're doing the foundation He is constructing In your life From the part of God From heaven A foundation in you Spiritual For when the vientos Come to you Put over that foundation Constructed in it The strong wind can't take it But you offended me in your job You bothered me I want to work in the end I feel offended What you said We have to talk We have to go to the office This is the pastor He's the big sister He said we'll talk Thursday I hope that doesn't happen to you We're talking about a person called Saul of Tarsus This person was a man He was a worker A stunning man He was instructed by the feet of a free master He was called everything that was He said all the laws of Moses How many laws were there in the moment A righteous man A serious man In his way In his way In his land of thought He was an intricate man Something had happened That Christ died He resurrected He left in charge of a group of people These people were in charge They were in charge The message There was something very important That what Saul had learned What Saul had learned And everything that was taught to him It was on the air of the incorrection It was the right thing that I was taught This was what was taught The law of Moses The law is the law And you've got to fulfill the law But there was something that was very important What happened The miracle Of that Jesus Christ Nació Encomendó a su ministerio Y murió Y al cabo del tiempo Entonces se levanta un pueblo Administrando a palabra de Dios It happened when Jesus was born And he grew up And he charged With the message Of the job And left it To them To preach You understand I'm enjoying Esto es Esto es más grande Que el dúo de Victoria Acá es por él haciendo conciertos De Riquetón Esto es más grande Que el dúo de Victoria De la voz De la voz De la voz De la voz Y también Vamos a la presencia De Dios De los buenos De la voz Seguro que sí Seguro que sí Y al final Yo digo Wow Esta gente Empezaron a predicar En el Evangelio Entonces empiezan A predicar La palabra De lo que hizo Y de lo que aconteció Con el Cristo These people Started preaching Of what happened And Paul Saul Got upset ¿Quiénes son Toda esta gente Que están alborotando En la plaza ¿Quiénes son Toda esta gente Que están alborotando En la plaza Esta es la ley que está establecita This is the law That has been established Aquí nadie se puede De la tabla Están diciendo las cosas Que están diciendo Nobody can get up And preach something else You're wrong No, no I'm sorry Not you I'm going to point down here You're wrong You're erroneous ¿Cuántas veces Nos han señalado Nosotros Y nos han dicho How many times Have they put the finger At us And have told us Ay no Esa doctrina Que tú practicas Es una doctrina De la doctrina They let you practice And it's an erroneous Stop I don't know What you're going to do I don't know What you're doing In there There are a bunch Of crazy people I want to hear There are so people Shaking their head And I thought It was demonized Esos no son demonios Esos no son demonios Esos no son demonios Power of God Cuando el Espíritu de Dios Toma control de la vida Cuando el Espíritu de Dios Toma control de la vida Ahí contiene Esos son Are we there now? Se le da todo Para predicar el mensaje People got up To preach the gospel Y es el pueblo Que se levanta A traditar el mensaje Es people that got up To preach the gospel Lo del cenedrín Lo de la alta De las vidas I want you to celebrate From the hierarchy Los cocorones The big shots Aunque se creen Que se las saben todas Y cuando they think They know it all Los que critican A todo el mundo Y cuando la casa Le meten en la cara A las mujeres Y en la casa They spread your life Que la casa Cone a los hijos Y lo maltratan Y en la casa De los creeper Porque yo no sé Cómo ellos están viviendo Y yo no sé Cómo ellos están viviendo Y yo no sé Cómo yo estoy viviendo Y yo no sé Cómo yo estoy viviendo Cómo yo estoy viviendo How you're living Hay algo importante De esa parte de Dios Que hay un poder En el pecado En esos momentos Dentro de sal O de terzo Se estaba cocinando algo Y él decía Sí, a mí no me gusta Lo que esta gente predica Lo mismo que dicen de ti Lo mismo que dicen de ti Entrada Lo mismo que dicen de mí Lo mismo que dicen de ti Lo mismo que dicen de muchos de vosotros Y el otro de ellos Estaba levantando una guía Y encima de él Estaba levantando ah es Por eso. No eres. No eres. No eres. No eres. Por eso. No eres. No eres. No eres. No eres. No eres. No eres. Por eso. André. André. Un lugar. La verdad. Por eso es una verdad. Por eso es una verdad. No hay verdad. No hay verdad. Bueno. Oye, y mira todo. Pero listen. Listen to this. y mirad esto pastor esta gente está predicando salvo de lazo sencillo a mi no me gusta lo que yo pero entonces de hecho si nos vamos un poquito más atrás hablo de historia en un momento dado que el pueblo y los del serenismo en un momento ellos se molestan porque estos hombres de Dios estaban haciendo cosas impresionantes porque los hombres de Dios estaban haciendo cosas impresionantes amongst the people habían dos ojos que estaban caminando estaban recuperando la gente estaban haciendo milagros y producidos en ese momento Dios was doing a miracle mientras esa gente del serenismo se dedicaban a completar y a cumplir la ley y se vestían de manera diferente había cuatro personas en la plaza con túnicas de cabello y con túnicas de cinta predicando el mensaje del barrio lejos de la palabra de Dios y lejos de la palabra de Dios y lejos de la palabra de Dios y Pablo dijo espera y Pablo dijo espera esto no me gusta esto no me gusta esto no me gusta I don't like this se está levantando una palabra se está levantando una palabra se está levantando algo se está levantando algo se está levantando algo se está levantando la pina 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 Y entonces, el pueblo, en lo que el Seregrín decía, lo que el Seregrín decía, y él decía, el pueblo se está revolcando, y el pueblo se está convirtiendo a él, que palabra es esta que ellos están trayendo, es una palabra de perdón, es una palabra de restauración, es la palabra de amiguito, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra de amiguito pero primero, y como Алекс— En esos momentos hay un opere llamado Esteban. En aquel momento en que había un hombre llamado Esteban. Que estaba hablando de la palabra. Estaba preciando el mismo palabra. Y se higaron matar el malano. Y se higaron para matar la malata. Y se higaron para matar la malata. Y se higaron para matar el malata. Y lo encargaron en una esquina. Y lo encargaron en una esquina. Y lo peyeron en los Pueblos. Y para la sorpresa de ellos. Y para la sorpresa del otro lado. Y estuve down en sus manos. Y recibiendo las perolas. We see all the soldiers. El venía a las ventanas de los cielos. Él venía a las puertas de los cielos. El venía a las puertas de los cielos. Él podía ganar a Jesús. Él estaba en la mancha de la tierra. Él estaba recogido. Él recibía un golpe, pero el pueblo estaba mirando. El venía a las puertas de los cielos. El venía a las puertas de los cielos.